Música Que cobarde eres, ya vi el miedo que me tienes Te vi de suponerlo, pero no quería creerte Me duele lo que hiciste, lo aceptaste y estoy muy triste Pero eso se pasa contra el líquido en la panza y eso haré Por tu culpa y tomaré Nomás aclárame que dirás cuando te preguntes Si estás muy a gusto, si ya me olvidaste, si ya no me extrañas Que contestarás, que inventarás frente a tus amistades Para que no sepan lo que te sucede, que argumentarás Cuando el dolor te invade y tengas que pagar El precio de la soledad Música Me duele lo que hiciste, lo aceptaste y estoy muy triste Pero eso se pasa contra el líquido en la panza y eso haré Por tu culpa y tomaré Nomás aclárame que dirás cuando te preguntes Si estás muy a gusto, si ya me olvidaste, si ya no me extrañas Que contestarás, que inventarás frente a tus amistades Para que no sepan lo que te sucede, que argumentarás Cuando el dolor te invade y tengas que pagar El precio de la soledad Música 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 Música